El nuevo engranaje de la máquina ya comienza a conjuntarse. Carlos Luis Arasó, el refuerzo colombiano proveniente del Deportivo Cali, aseguró sentirse como de la noria y con ganas ya de comenzar la disputa por el título. Ese que su paisano Luis Amarando Perea le dijo que es un capricho que se les ha negado por 17 años, una presión que asume pero que asevera no le atemoriza. Carlos titular en el fútbol colombiano como volante por derecha o contención, a pesar de ser zurdo, presume sus capacidades y confía en ganarse un lugar en el once cruz azulino. En los últimos años la noria se ha vuelto un bazar de refuerzos que no funcionan, mismo en el que Liz Arasó está seguro de no caer. Roque Santa Cruz ya entrenó por primera vez con el equipo y con ello el plantel está completo. A su vez, Mariano Pavone adelantó que su futuro podría estar posiblemente en Sudamérica y saldría oficialmente de la máquina a inicios de la próxima semana. Así que gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!